En las costas del río Ariari, en el Castillo Meta, nació libre un ave cantora, que con la potencia de su voz, su recio vuelo y el rojo escarlata de su plumaje, hechiza y enamora. Ella es Virginia Rocha, la corocora del llano. La corocora del llano nace por mi color rojo, alegre, vistoso, sensual, que siempre vestía y aún todavía visto. Esta aguerrida mujer de estirpe campesina es fiel defensora de las costumbres llaneras y con su canto criollo quiere mostrarle al mundo la inminente belleza de su tierra. Un día me puse a surrunguear mi cuatro por ahí y empecé a escribir mi primer canción, se la hice al papá de mi hijo. ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción se llama Se cansó mi corazón. ¿Cómo dice el tema? Oye cariño, yo quiero una explicación ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué se terminó tan pronto? ¿Por qué nos abandonaste sin darnos una razón? Si encontraste otro querer, dímelo pero muy pronto. El talento que caracteriza a la corocora del llano la hizo merecedora de muchos reconocimientos como intérprete y como compositora. Yo empecé en los concursos nacionales. Primero los estudiantiles, luego pasé a los nacionales y luego a los internacionales. Ahí empecé concursando como voz recia, la cual me di a conocer, ganando aproximadamente 80 festivales, tanto en Colombia como en Venezuela. Señores, muy buenas noches, aquí llegó esta veguera, de las llanuras del Meta, esta borrecia altanera que vino a participar. Y con esta letra gané un festival, la bandola de oro, en Manica Sanare, con composición mía y como intérprete también. Todas sus canciones enmarcan el incondicional amor que siente por el llano. Temas como Cariñito Campesino, Mis Travesías, Cabestrean los Sentimientos, Quisiera Ser y por supuesto, Kirpa Sangre Liviana, son algunas de sus composiciones más sobresalientes. He sido muy enfática en eso, en que no nos dé vergüenza ponernos un sombrero, unas alpargatas, un poncho, en que no nos dé vergüenza decir que somos llaneros, que somos colombianos, en que no nos dé vergüenza decir que somos campesinos, que venimos de padres campesinos, ¿verdad? Ese es mi mensaje que yo siempre he tratado de infundir a la radio, en la prensa, en la tarima, donde quiera que me pare. Para la corocora, su momento cumbre llega con la interpretación de la canción Te aconseje el corazón, de autoría de Jesús Rojas, tema que se convirtió en su sello como cantautora. Tengo un dolor en el pez, yo tengo un dolor que no me deja cantar. Dime por Dios que te han hecho mi corazón, que no quiere palpitar. Te aconseje el corazón, ha sido la canción punto de equilibrio de mi carrera, indudablemente, no puedo desconocer eso. Y fue un éxito total. A los ocho días ya estaba esa canción sonando por todas las emisoras del llano. Virginia Rocha es una exitosa mujer, es una propia mujer veguera, que a la par del hombre llanero, también es coleadora, torea, monta muy bien a caballo, enlaza y manea. Aspectos con los que también describe su carácter campirano. Campirano